La empresa Union Pacific, la Fiscalía y la Policía de Los Ángeles respondieron y dieron detalles sobre la crisis de los robos en los contenedores de los trenes. Nos vamos directamente con Claudia Cisneros para que nos amplíe la información. Adelante, Claudia, buenas noches. Gracias, buenas noches. Si bien los robos continúan en las líneas del tren de Union Pacific, tras una reunión de un comité de la ciudad, esta noche podemos decirle que hay algunas noticias alentadoras. Este video con restos de cajas y contenedores robados del tren Union Pacific en Los Ángeles se volvió viral y atrajo las noticias nacionales. Hasta 90 contenedores diarios estaban sufriendo robos desde agosto del año pasado en que ese tipo de robos en Los Ángeles subieron 160%. Uno de los más graves fue el robo de 36 armas conectadas a posibles crímenes en la ciudad. La policía cree que hay mafias organizadas detrás. Al momento, son más de 175 personas arrestadas por la fuerza multiagencia de la policía de Union Pacific, LAPD y Highway Patrol. Y el control parece estar funcionando, según representantes de Union Pacific. El concejal Joe Buscaino responsabilizó de los robos a las políticas de cero fianza del fiscal del distrito, George Gascon. Pero el APD confirmó que ninguno de los 39 arrestos realizados eran de personas reincidentes. También dijo que solicitó una subvención de 300 millones de dólares al Departamento de Transporte para cámaras, luces y detectores de movimiento y enrejado. Union Pacific dijo que también estaba dispuesta a financiar el overtime de los agentes de LAPD. Así que como ven, malas noticias para los malhechores desde múltiples frentes de acción. Desde el Downtown de Los Ángeles, informó Claudia Cisneros, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias!